Hola, soy Brisa y Mateo, y somos los modos exclusivos de dibujito. Estamos presentando la nueva temporada primavera-verano 2014. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Esto está como, como pa, no está como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. Esto está como, como pa, no está como pa rumbear, pa bailando caliente, del pal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. Si hay que, súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, síguelo así, que este party no tiene fin, así va o brinca. La casa cantera, cántala suena, suena esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que... Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el limbo. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. Su, 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 ma. Y esto está como, como pa, no moja, como pa rumbear, pa bailando caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. Bailando así es que me gusta, como la cintura al ritmo se ajuste, que me tiene loco, tanta soltura, ese movimiento es una dulzura. No importa la bandera, se formó el salpa afuera, aquí cabe todo el que quiera. No lo vale ahora, dime, oh, eh, oh, man arriba en hora de caliente, oh, eh, oh, sé que no te la amanece. Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura, yo te vi bailando un limbo. Te voy bailando un limbo. De la hija fuerte en la esquina, tu hija y pa le vocen así, todos llegan por el ritmo. No quiere estar como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. No quiere estar como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor. Su, 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 ma, 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 vivo Ma, 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 vivo Ma, 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 vivo Darin, bak, literally My, 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 Tsipo My, my, my Tsipo My, my, my Tsipo Darin, Быlo, Yo, 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 Yo Me siquiera